¿Qué es la Expo Venezuela? ¿Qué es la Expo Venezuela? Lo que muestra la vocación creciente que viene desarrollándose en Venezuela de transformación industrial. Vemos que esa mano amiga que el presidente Nicolás Maduro tendió a los productores y productoras venezolanos, con sus trabajadoras y trabajadoras, durante todo el año 2016, ha sido determinante para tener el marco perfecto para esta iniciativa, demostrar ya los primeros resultados, o resultados mucho más sólidos al pueblo de Venezuela. Tú sabes que nosotros realizamos 49 reuniones del Consejo Nacional de Economía durante el año 2016, y había muchas personas que decían que ahí no se estaba haciendo nada, que los resultados no se veían. Y bueno, creo que esta Expo Venezuela Potencia muestra lo que se desarrolló durante todo ese año, evidencia esa alianza estratégica que se ha venido construyendo entre trabajadores y trabajadoras, empresas tanto de capital privado como pública, y el gobierno revolucionario, en una alianza inédita y sin referentes en el país. Vemos que por primera vez estamos articulando de manera mucho más eficiente el tejido productivo venezolano, y se cumple el sueño del comandante Chávez de la inclusión productiva para todos los venezolanos y venezolanas en sus diferentes escalas. Aquí vemos a empresas comunales, vemos a las organizaciones de formación y capacitación del Estado, vemos a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas, a empresas internacionales inclusive, que están participando, y tienen una mirada mucho más integradora de la economía venezolana. Es decir, vamos sumando esfuerzos entre cada una de las cadenas productivas, lo que va a permitir consolidar de manera muy eficiente dos elementos fundamentales, que Venezuela pueda sustituir importaciones y cerrar la dependencia que tiene de productos importados, y sobre todo generar una oferta de productos exportables que impulse de manera muy eficiente la era exportadora de Venezuela, logrando la diversificación económica, el modelo de inclusión social que la revolución bolivariana representa. Yo creo que lo que estamos viendo en estos cuatro días es una participación masiva, desde el pueblo de Venezuela, apoyando a sus productores y productoras, y mirando lo que a pesar de la crisis que ha sucedido en Venezuela, y viene sucediendo, que es una transformación profunda, integral, que ha permitido consolidar nuestra capacidad de producción, que nos está permitiendo reconocernos en el área productiva, y desarrollar nuevas áreas de producción, de manera mucho más articulada, y de manera mucho más eficiente. Bien, háblenos un poco de la participación del Banco Bicentenario dentro de Expo Venezuela. ¿Cuáles han sido esos trámites que han logrado realizar hasta el día de hoy? Bueno, hemos hecho dos, un trabajo conjunto entre el motor industrial y el Banco Bicentenario. Como ustedes saben, el Banco Bicentenario ha sido asignado y orientado por el presidente Nicolás Maduro como banco de desarrollo, como un banco de inclusión social, así que la tarea ha sido fundamentalmente levantar necesidades en el ámbito financiero, también el brazo no financiero, que tenemos a través de lo que es la Vicepresidencia de Desarrollo Económico, y hasta ayer en la noche teníamos levantado alrededor de 247 proyectos en diferentes niveles, de 156 proyectos comunales y 70 proyectos en el área industrial, que básicamente lo que está apuntando es, en el caso de la industria, a capital de trabajo para expansión de su producción, y en el caso de las empresas comunales, pues también capital financiero y asistencia técnica para mejorar la producción y para ampliar la producción, articulando de manera muy eficiente con los comités locales de abastecimiento y producción. Esperamos que ya para el final de la tarde podamos tener un grupo mayor de empresas que están todavía en el área de exposición, pero básicamente nuestra firme orientación a prestar servicios financieros y no financieros de acompañamiento para los nuevos emprendimientos. La tarea más importante para nosotros ahora que estamos dirigiendo tiene que ver con la socialización de la banca, la inclusión social, los jóvenes, las mujeres, los productores agrícolas, todos tienen un espacio para que el Banco Bicentenario del Pueblo, el primer banco socialista de la nación, los apoye y los acompañe en esta era de transformación profunda del modelo productivo venezolano hacia la construcción del socialismo productivo. Tengo entendido que tiene un sistema de telecajero dentro del stand. Háblenos un poquito de cómo ha sido la receptividad por parte del público que ha asistido a Expo Venezuela. Digamos que el stand del Banco Bicentenario es un stand operativo, es una representación del banco que funciona. Allí tenemos no solamente nuestros cajeros funcionando, sino que además tenemos la muestra de los productos que hemos venido financiando en el área social. Así que la gente puede adquirir zapatos, puede comprar a lo mejor un pan dulce de nuestras panaderías, que con mucho gusto hemos traído a nuestros emprendedores sociales para que se muestren. Y en el caso de nuestro servicio de telecajeros ya adaptados al nuevo coro monetario, podemos decir que hemos generado operaciones por 978 mil personas, han hecho transacciones a través de nuestros cajeros. Lo que es un indicador duro de cuál ha sido el desenvolvimiento de esta exposición que ha convocado a toda Caracas y más allá, y que vemos altamente asistida por el pueblo de Venezuela, que ha sido rotundamente un éxito de participación, no solamente de las fuerzas productivas, sino del pueblo de Venezuela en términos generales. El día de ayer ustedes realizaron una actividad en Guarenas para graduar un grupo de estudiantes. Háblenos un poco, amplíenos un poquito de esa información. Bueno, en el marco de la agenda económica bolivariana y del motor y de la Expo Venezuela Potencia, realizamos la inauguración de una escuela de oficios en la planta de motos de Suzuki, en Guarenas, que básicamente es un compromiso que ya traíamos adquirido desde el año pasado. Digamos, como nueva línea de alianza estratégica, hemos venido soportando lo que es la formación y capacitación, y ese es un compromiso que quedó establecido. Y ayer se inauguró esa escuela de oficios que va a permitir formar a nuestros jóvenes, a las jóvenes, para que adquieran un nivel técnico que permita hacer no solamente el ensamblaje de las motos que ellos fabrican en Venezuela, sino desarrollar piezas y partes nacionales, logrando así una mayor integración productiva y la sustitución de importaciones que permita ir progresivamente consolidando la capacidad de producción de vehículos automotrices en Venezuela con calidad de exportación. Una calificación de Expo Venezuela, ¿cuál sería la segunda edición? Bueno, si tiene conocimiento, ¿cree usted que se debería hacer una segunda edición en este año, aprovechando que estamos iniciando el año? ¿Su opinión sobre el éxito que ha tenido este evento? Bueno, yo creo que han sido desbordadas todas las expectativas. Realmente, inclusive cuando el Presidente anunció esta propuesta, hubieron sectores que reaccionaron y dijeron, bueno, pero en medio de una crisis económica como la que está atravesando el país, el país productivo reaccionará. Bueno, déjeme decirle que el espacio se quedó pequeño, el polídero se quedó pequeño. Creo que, por supuesto, habría que pensar en otra edición, probablemente para finales de este año, no sé, y hacer una decisión del Presidente de la República, pero sin lugar a dudas, tanto para los expositores que hemos recorrido, yo tengo cuatro días aquí hablando prácticamente con todos los expositores, sus expectativas han sido desbordadas, sus expectativas de asistencia al público para mostrar sus productos, pero también sus expectativas en cuanto a alianzas estratégicas, a nuevos mercados, a búsqueda de espacios productivos para sus productos y el acompañamiento financiero y la presencia de los ministros y ministras de todo el Gabinete Económico que han venido y han estado presentes para apoyar y trabajar el tema de cómo desatar algunos nudos que podamos traer a la producción. De tal manera que yo creo que lo más importante de esta Expo Venezuela, que ha sido un espacio de reencuentro para el pueblo de Venezuela, para los venezolanos, un reencuentro con la fe, con la esperanza, con el futuro posible, si todos trabajamos unidos, tomados de la mano con un proyecto como el que estábamos planteando desde la Revolución Bolivariana. ¿Pudiéramos entonces decir que ha sido todo un éxito de Expo Venezuela? Sin lugar a dudas, un éxito, un éxito no solamente en lo económico y en lo productivo, sino yo diría en lo moral, en lo espiritual, porque si algo nos hace falta a los venezolanos y venezolanas es recuperar la fe en nuestro talento, en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades de resolver los problemas que tenemos, la coyuntura que atravesamos económica y la transformación del modelo productivo. Yo creo que lo más importante ha sido esa inyección de fe y esperanza en un presente mejor y en un futuro que podemos alcanzar con mucha más justicia social para todos. Ahora, para finalizar, una invitación a los ciudadanos, los que no han venido, para que vengan a visualizar los están, los productos que se están realizando aquí en Venezuela. Bueno, básicamente creo que vale la pena estar acá, compartir este momento histórico de Venezuela y mirar lo que los venezolanos y venezolanas estamos haciendo. Creo que es fundamental que el pueblo de Venezuela asista para que se reencuentre con ese país productivo y para que se anime. Desde el Banco Bicentenario los convocamos para que si tienen un proyecto socioproductivo, por pequeño que sea, nosotros estamos allí para darle la mano y convertir sus sueños en realidad. Muchísimas gracias. Bien, conversábamos con Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario desde Expo Venezuela Potencia 2017. Por lo pronto continúen con más de nuestra programación.